Hola amiguitos, hola Melodía. El día de hoy les voy a mostrar las manualidades que he hecho en mi colegio. Y estas son las siguientes. En primer lugar, tenemos la cartita que yo le he hecho a mi mamá. Si se podrán ver de dar cuenta. No me salen tan bonito las flores, pero mi intento es algo. En la parte de atrás, acá tenemos que dice Ten Amo Mami. Yo le digo así a mi mamá, porque ella es la más bonita de Amo. Y acá en la vuelta tenemos este de acá. Este adorno que yo le he hecho. Como él le mostró de Te Amo Mamá. Y acá en el medio, como dirán, ¿Qué habrá acá en el medio? ¿Qué harán? No se desesperen. Yo les voy a mostrar. Pero un poquito, hermano, ojo. Un poquito. Acá está, ¿verdad? Ay, disculpe. Acá está mi. La carta. Yo se los voy a leer. Me comienzo, mamá. Hoy que este día te quiero decir que eres la más hermosa, como una rosa. Gracias. Hasta ahí no me les digo. Me hace más hermosa. Ahora vamos a ver el siguiente regalo. Lo hemos hecho desde acá, miren. Ahí dice. Feliz día, mamá. Lo hemos hecho desde acá. Desde acá, abuelita. Como si fuera la tierra. Desde acá el pastito. Acá dice, te amo, mamá. Así se pueden dar cuenta. Estos flores. Ahora, el más bonito rival es. Mi corazón. Ah, me tienes un corazón de cartón que no hemos hecho. Las blonditas estoy acá. Miren. Estoy acá. Feliz día, mamá. Vamos a abrirlo, Tom. ¿Qué habrá acá dentro? ¿Qué te harán? En el próximo video. Gracias, chao. No, mentira. No pasa. Encontramos, Tom. ¿Qué es esto? Un beso. Un beso, 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 beso. Beso, beso, beso. Yo quiero beso. Chao, chao. ¿Qué me lo tomo? No, mentiría, mamá. También tenemos otro chocolate. Miren, miren cómo se echó la más envuelta así. Miren. Vamos a probar uno. Bueno, ustedes. ¿Cómo quisiera que ya no pudiéramos comprobar y enviarles a todos los que estén viendo este video? Hoy están suscribiendo a mi canal. Bueno. Al día de hoy, para estar en el próximo video, les voy a enseñar el regalo que ha hecho el día de la madre. En mi catequista. Por eso, tienen que suscribirse para que no se pierdan la segunda parte de mis regalos del día de la madre. En mi catequista. Yo estoy en cuarto de grado. Me llamo Melody. Chao, linduritas. Lindurita. Chao, Melody.